Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto te olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío. Dejar en la vida y en este mundo de tristeza, dejar en la vivir a mi manera. Yo quiero ser, nada más, preferiré y recordar un nuevo amor. Tanto mejor, que nos olvide ir, tanto la dejar, quisiera vivir a nada más. A mi manera. A mi manera. Yo quiero ser, nada más, preferiré y recordar un nuevo amor. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Yo deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor. En tu piel, en tu piel, en tu sabor, en la isla del olor. Y recuerdo tu calor, como la luna, mientras, como la arena, te irás en un caracol. Pienso oír tu voz, la bella amarilla de mi amor. De mi amor, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Así. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, un lata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, un lata. mulata 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 bésame 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 como si fuera esta noche la última vez bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame mucho, bésame Bésame mucho, bésame, bésame mucho